Ay, ay, el animalito, el animalito, el animalito, ay, el animalito, el animalito, ay, no, ay, me mordió, no me muerda, venga, el animalito, el animalito, ay, ay, ven a madre, ay, no, no me muerda, el animalito, el animalito, ay, ¡Ay! ¡Ay! ¡Ey! ¡No! ¡No me muerdas! ¡Ey! ¡La madre! ¡Ey! ¡No! 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 ¡No!